Vamos a presentar a nuestro invitado de viernes. Cerramos la semana bien arriba, porque hoy se toma un café con Claudia Luis Alberto Carballo. Nació en Montevideo en 1967. Es conductor, actor, parodista y locutor. Figura del carnaval y de la televisión uruguaya. Padre de Enzo y Facundo. Y lo recibimos con un aplauso. A una figura de la casa. ¿Cómo andás? Vamos a saludarnos. ¿Cómo estás? ¿Estás con él con el pie? Con el pie. Está bien. Ahora es la venganza del chinito. ¿Por qué? Ah, es la venganza del chinito. Porque las veces que me invitás vos sos muy pícaro para preguntar. Bueno. No, pero no, me porté bien. No, te portaste bien, es verdad. Me cuidaste, es cierto, es cierto, es cierto. La verdad, un placer que te sacás. ¿Te gusta el café? Toma un cafecito. Perfecto. Me encanta. Tomo bastante. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Contento? ¿Con el estrés que tiene todo el mundo? Sí, sí, ¿cómo lo manejás? ¿Estás con miedo? No, miedo no. En realidad uno, yo particularmente, y calculo que mucha gente también, viste que uno se cuida, pero se cuida más por la familia, por nuestros hijos, que por uno mismo. A veces, uno a veces comete ese error de ser un poco distraído con uno, pero en este caso uno se tiene que cuidar porque es responsable de... yo soy el único que sale de casa, por ejemplo. Y en casa está Facu y está Rosina. ¿Qué edad? Son chicos. Facu tiene tres años y medio. Claro. Rosina es chica también. Ah, sí. Pero, y bueno, hay que cuidarse. Claro que sí, y los chicos están preocupados por el tema también, ¿no? Te dicen, papá, cuídate, este... Ahí me casas... Ellos nos enseñan más. ¿Cómo? Facundo tiene una cosa muy... porque Enzo es grande ya, ¿no? Está con la mamá, este, también haciendo cuarentena. Pero Facundo tiene cosas, viste, que te sorprenden. El otro día me preguntó cuándo íbamos a ir a Uruguay. Entonces yo le dije, ¿cómo a Uruguay? Sí, papá, a Uruguay, porque se enoja. Claro. Entonces le dije, pero pará, vos me estás diciendo que salir ahí, le señalé a la ventana, al auto, a la calle. Obvio, papá, para el Uruguay es salir a la calle. Y bueno, extraña. Ese no es Facundo, ese soy yo. ¿Ese soy vos? Cuando eras, ¿qué tenías? Y ahí un año tendría. Capaz que ni llegabas al año. No. Ahí también. ¡Pá! No. ¿Y esa moñita? Bueno, este, yo era muy coqueto de chico. Sí, pero ya estabas pensando en el carnaval ahí. Sí, obvio. Casi. ¿Cuándo se despierta la chispita del carnaval? Ahí eras bombero seguramente. Todos los niños quieren ser bomberos cuando son chiquitos. Pero, ojo, ese es el casco de verdad. Y estoy arriba de un cachilo de colección de una bomba de bomberos, un coche bomba. ¿Era en serio? Mi papá trabajaba ahí. Ah, trabajaba tu viejo, era bombero. Mi papá era mecánico. Mecánico. Entonces, él le trabajaban los talleres. ¿Tocabas la guitarra también, perdón? Eso fue de las primeras veces. El histrionismo a full, ya desde chiquito. Sí, de las primeras veces que me presenté en público. ¿Dónde consiguieron estas fotos? Ah, bueno, eso no te lo vamos a decir. Bueno, y... ¡Ay, acá quería llegar! ¡Vamos! A ver si me puedo... Acá quería llegar. Acá lo conocí yo a Luis Alberto Carvallo en Canal 5. ¡Pá! Un tiempo divino. Un tiempo divino, un tiempo divino. Chaloná. La pasé muy bien. Sí. Aprendí todo lo poco que aprendí en la televisión. ¿Qué te dejó ese personaje? Porque fue fuerte. Lo que pasa es que este personaje me trajo todo de golpe. Me trajo. El hecho de estar parado en un estudio conduciendo un programa. Aprender a mirar una cámara. Yo tengo una anécdota maravillosa. A ver. Yo estoy haciendo el programa y viene un camarógrafo. No me acuerdo si no fue el Caravana. Porque Gabriel y la abuela era camarógrafo. Era del cine y tenés razón. Flaco. Versión flaco, ¿no? Muy flaco. Sí. Y me dice, vos cuando mirás la cámara, ¿qué mirás? Digo, la cámara. Está bien, pero ¿qué mirás de la cámara? Ay, yo canchero. ¿Cómo que miro? Lo que hay que mirar. ¿Qué mirás? Me dice. ¿La luz roja? No, mijo. Dice, tenés que mirar el lente. Seguro, él veía que mi mirada iba por arriba de la cámara. Yo no sabía nada. Estaba como desviada la mirada. Seguro, yo no sabía nada. Yo no sabía nada de televisión. A mí me hicieron un casting para hacer Charoná. Juan Carlos Rato, me acuerdo, que murió ya. Con Sergio. Y bueno, dale. Va a conducir. Y bueno, ahí aprendí todo. ¿Y de ahí cuántos años lo hiciste? Cuatro años. Yo estuve cuatro años. Después Charoná siguió un poco más. Se fue para el 10. Ahí va, me acuerdo. Que pasó a ser. Y vos te fuiste para el 10 después. Yo me fui, seguro. Yo terminé en el 94 y yo ingresé en el 10 en el 2000. 2001, por ahí. Vamos a ir pasando fotos. A ver. Y hablando un poco del aislamiento que estabas diciendo recién, esto de, bueno, que sos el único que sale. Pero hace cuánto no ves a tu vieja, por ejemplo. No, mi vieja es terrible. Mi vieja no la veo desde, ponele, el 13 fue que esto fue una explosión. Y bueno, un poco antes, capaz un par de días antes. Está, porque me parece que tiene, 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 tiene algo para decir. De vieja. De vieja. ¿Querés? Sí, obvio. A ver. Hola, negro. ¿Cómo andás, mi amor? Hace mucho tiempo que no nos vemos personalmente. Yo te veo todos los días, pero personalmente no. Ya va a llegar el momento. Esto va a terminar pronto, si Dios quiere. Y vamos a vernos y nos vamos a abrazar y besar mucho. Te quiero mucho y te deseo que sigas teniendo el éxito en la tele y mucho más todavía. Besos. Una divina, mi vieja. Mi vieja es la que aguantó a pie firme todas las locuras que uno pierde. ¿Qué significa para vos tu mamá? Y mamá siempre fue el soporte, el puerto ese que está siempre ahí esperando que vos llegues. Siempre fue mi sostén. Mamá siempre estuvo, siempre está. Siempre apoyando. Y tu vieja, cuando tuviste que transitar el tema del cáncer, tuviste cáncer de laringe. No, yo tuve cáncer en la cuerda vocal. ¿En las cuerdas vocales? En una de las cuerdas vocales. Sí, lo que pasa es que... Y además, qué fuerte a un comunicador que tenemos, por lo que me decía de mi mamá. Mi papá murió de cáncer en la garganta. Él creo, siempre le erro, pero creo que fue en la laringe. Y venimos de una... mi papá, mi tío, mi abuelo, y en el mismo lugar. Cuál fuerte. Sí, entonces imagínate, para mamá fue... Qué resistencia esa mujer. Sí, además, me acuerdo que un día fue a casa, mis hermanas ya sabían, y Rosina por supuesto, y estaba, que venga mamá, fue mamá, y le digo, mirá mamá, tengo esto, pero está en este lugar, lo agarramos a tiempo y ahí no va a pasar nada. Y obvio, ya me imagino para ella lo que va a haber sido, pero por suerte se lo tuvo bien. Ahora, era tu cuerda, era tu herramienta, es la herramienta de la comunicación. Carnaval, programa, teatro, ¿qué te pasó a vos? Porque... Y nada, yo... Porque aparte fue un tratamiento bastante intenso el que tuviste que hacer. Fue muy rápido. Sí. Fue muy rápido. Yo no necesité ni radioterapia, ni quimioterapia, no empecé nada de eso, porque el doctor Leiva, le mando un abrazo gigante, un capo, me dijo, ¿cómo lo agarramos? En el lugar que está, lo que te conviene es sacarlo, tratar de estirparlo de una. Sí. Y me recomendó una clínica en Buenos Aires, que ahí tienen un láser que acá no hay. Y bueno, así fue. Había otras opciones, radioterapia, pero ahí corría riesgos. Primero de que no se fuera del todo y después, bueno, tenés cosas secundarias, ¿no? Tenés problemas con las glándulas salivales, bueno. Pero en Buenos Aires fui y... Pero tuviste que hacer un reposo en tu trabajo, un reposo de vos, nada. Ah, sí. Sí, porque... Sí, pero el reposo fue porque no se me escuchaba, yo estaba totalmente disfónico. Claro. Está, pero volviendo a eso, ¿no? Que tuviste que decirle a tu vieja que te pasaba lo mismo que a tu viejo y que a tu abuelo. Y a mi tío. Y a tu tío. Sí. Y bueno, está... Y vos, ¿cómo lo manejaste cuando te enteraste? Mirá, yo, en un primer momento... Vos, Luis Alberto Carballo, en tu intimidad, en tu profundidad. Sí, yo no le tengo miedo a nada. Yo, claro, para cualquier lado. Yo en mi vida trabajé de las cosas que menos te imaginás. Que por el lado del trabajo está, obviamente, mi voz es mi vida. Pero bueno, primero está la vida. Entonces, pero se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Se me pasó a Enzo, Facundo, que no lo iba... Se me metió en la cabeza que yo no iba a conocer a Facundo. Porque en realidad tiene tres años, no lo conocés. Estás conociendo el bloque. O sea, cuando yo decía eso me refería a conocerle su personalidad, es un poco más grande. Y te pasan todas esas cosas por la cabeza. Después yo vi a mi padre de una forma que no quiero verme yo. Entonces, fue una de las cosas que le dije a Leyva, me acuerdo. Digo, esto, no quiero esto, no me hagas esto. No quiero, esas cosas no las quiero. Si tiene que pasar lo peor, bueno, que pase. Pero no me quiero ver como vi a mi viejo, no. ¿Te referís al desmejoramiento por la enfermedad y por todo lo que implica en las emociones? ¿Tu viejo la pasó mal? Yo calculo que la enfermedad de mi padre se hubiese llevado de otra manera hoy. Pero en aquella, estoy hablando hace 30 años, atrás más de 30 años. Mi padre, bueno, mi padre no habló más, tuvo tracheotomía hasta que murió. Yo sentí mucho eso. Entonces no quería verme yo así. No quería que mis hijos me vieran así. Entonces fue una mezcla de pensamientos muy rara. Por suerte no sucedió. Por suerte salió todo como queríamos. Además, yo siempre lo veo porque en Argentina, en esa clínica me operó un señor que se llama Jesús. Me dice, Leyva, me dice, te voy a operar un señor que se llama Jesús Barbón. Digo, me estás jodiendo. Pero es una broma. No, no, no es una broma. Es una eminencia. Es un tipo que no lo dejan jubilar, ¿entendés? Porque hace magia con eso. Y bueno. Che, mirá, ahí están tus hijos. Ahí está Benzo y Facu. Ay, verdad. Son tremendos. Se llevan divinos. Son, se ven. Se hacen Skype cada tanto. Che, bueno, entonces es como que volviste a nacer. Vos te sentís que volviste a nacer. Y que capaz que fue una oportunidad, yo siempre digo, para cambiar, para ajustar, para valorar, ¿no? Para poner las cosas donde tienen que ir. ¿Te pasó eso? Sí, te pasa. Y tuve... ¿Te enseñó? Sí, a cuidarme un poco más. De cualquier manera, me agarró en un momento, tuve la suerte de que me agarró en un momento de mi vida con mucha tranquilidad, con mucha paz. Y esta mujer te ayuda a pila también, ¿no? Y esta mujer me bajó de un hondazo, me cambió la vida. La verdad, Rosina, me cambió la vida. La verdad, estoy muy agradecido porque ella... Encontré una persona que me baja tierra, me cuida. ¿Se te nota cuando trabajás con ella ahí en... acá, en el canal? Porque la otra vez que fui estaba ella ahí y, bueno, como compañeros ahí, está buenísimo poder compartir el trabajo también. Digamos, también debe tener sus complicaciones el compartir todo, porque es compartir la casa, compartir la vida, compartir el trabajo, compartir las ideas. Pero lo llevamos bien. Nosotros hicimos cosas juntos. Hicimos teatro, hicimos carnaval. Con Rosina no te aburrís jamás. En casa es, como ustedes la conocen, es re divertida, está todo el tiempo. Aparte ahora con el... Yo bromeaba el otro día en el programa porque ahora con el TikTok estamos... Yo me encuentro de repente, salgo de la cocina y hay una morocha en el living y es ella con peluca que está haciendo algo. Entonces, es impresionante, ¿viste? Y el chico que se suma a veces. Sí, y los chiquilines vienen también con cierta ADN para lo artístico y eso son así como dúctiles y los que lo están mamando de alguna manera. Enzo ya hizo teatro. Los padres son todo arte y creación. Che, ¿cómo te sentís ahora? Siete años acá en el canal contigo. Siete o nueve, un montón. Cumplo nueve el mes que viene. Un montón. Para la televisión uruguaya, nueve años ininterrumpidos. Yo, catorce acá en el canal, trece en el canal y nueve con pizza, con algo contigo que fue como... Algo contigo fue raro, una cosa tan rara. ¿Y vos siempre quisiste hacer ese programa? Siempre. Programa de chimentos. Hacía mucho que lo quería hacer. Cuando la farándula... Bueno, tampoco es que ahora haya mucha farándula, pero de algún modo... Siempre la farándula... El que hayas estado nueve años en la pantalla quiere decir que algo de farándula tiene que haber, que algún chisme a la gente le interesa escuchar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cargamos con lo que viene de afuera, cargamos con esa cosa de que nos metemos en la vida de la gente, vemos con quién sale, con quién viene. Y acá lo manejamos de otra manera. Yo siempre quise hacer este programa. Algo contigo no era... Algo contigo cuando nace no era un programa de farándula y de chimentos. Pero otra cosa, era... No sé qué era. Eso te iba a decir. Era ir viendo, a ver, ¿cómo? Porque claro, era nuevo. Era explorar un camino distinto en la televisión, ¿no? Después de años, veo yo qué nos pasó. Nosotros teníamos un nicho que había dejado nada más ni nada menos que Omar Gutiérrez. Entonces, nadie puede hacer lo que hacía el flaco, porque era él. Es él. Era él el programa. Entonces, el hecho de querer manejar un poco lo que hacía él, era un error. Entonces, hay una anécdota cortita que... Ariel Telles, que era mi productor, junto a su señora Karina, era el que desde cero empezamos, ¿sabes? Entonces, yo al mes, dos meses, ponerle, acá, en los pasillos de acá, le digo, mirá, yo no me visto así, no hablo así, no me manejo así, no es lo que a mí me gusta hacer. Y nos ibas muy mal, pero mal de verdad. Porque, de algún modo, vos tenías como que cargabas esa mochila, ¿no? Agarrabas un horario de fuego. Tremendo era. Sí. Era terrible. Y me dice, pero me lo hice bien, ¿eh? Porque la frase a veces se utiliza de mala manera. Me dice, hace lo que quieras. Me dijo. ¿Cómo? Hace lo que quieras. Me dice, vos a partir de mañana, hace lo que quieras. Entonces, al otro día, me puse los jeans, una camisa por afuera, todo, y empecé a manejar el programa de otra manera y a manejar el tema de la farándula, que yo siempre lo quise hacer. Yo presentaba en los canales un programa que llamaba Asuntos Internos, que era un programa de Chimentos, de espectáculo. Y nadie te daba corte. Me decía, estás loco, vamos a tener un problema todos los días con alguien. No, ¿por qué? O que a la gente, existe la percepción de que a los uruguayos no nos gusta hablar de la vida privada ni meternos en la vida privada de la gente. Pero, sin embargo, parece ser que no es tan así, ¿no? No. Tiene que ver con cómo lo tratan. Es un border ahí, ¿no? ¿Hasta dónde llegar? Porque claramente somos distintos a los argentinos. En algún momento se te habla, o se te ha dicho que sos el real uruguayo. ¿A vos te joroba eso? ¿Te jode que te digan eso? Que te comparen, o que vos que te querés parecer a él. En realidad, me han pasado cosas raras. Porque, por ejemplo, el tema de la barba. Yo hace pila de que quiero dejarme la barba porque está de moda. O sea, está todo el mundo de barba. Pero seguro, todo el mundo usa barba, pero el único que le copia a riar la barba soy yo. O sea, es como una cosa rara. Pero no me molesta, para nada. Pero, a ver, era lógico. Yo tengo un programa que el formato es el mismo. Como, digo, si bien manejamos las noticias de otra manera, digo, ni mejor ni peor. De otra manera, el programa es el mismo. Se maneja de la misma manera. Y no me molesta para nada. Está todo bien. Sí, y toda experiencia ahí con Tinelli. Yo recuerdo unos sketchs que se grababan acá en Canal 4, ¿no? No, no, no. Pero en algún momento se hizo algo acá. Vos fuiste después. Sí. ¿Y cómo enganchaste con Tinelli, con la Argentina? En realidad, enganché porque fue el peor año de mi vida laboralmente y personalmente también. ¿Qué año? De 2006. Ajá. Yo me había quedado sin trabajo. Me había quedado sin trabajo, me había separado. Terrible. Me fui a lo de mamá. La vieja, hijo. Me fui a lo de mi vieja. Seguro. Y Félix Castro, un amigo de toda la vida, que trabajó acá en el canal, estuvo un pasaje por acá. Félix me dice, venite para Buenos Aires, porque estaban grabando cámaras, más cámaras, muchas. Buenísimo. Económicamente me salvó el año, porque yo no tenía trabajo. Después, artísticamente, capaz que no fue tan bueno porque Tinelli decidió no pasarlas. Ninguna. Ni las mías ni las de nadie. Porque vio que el bailando era... Lejor. Se despegaba. Pero la pasé bomba. Grabé con Moria, con Tití Fernández, con Marcelo Benedetto, con un montón de gente. Y me divertí como loco. Pero eran cámaras ocultas. Digo, me acuerdo de Cachito Denis, que estaba conmigo allá. La pasamos bomba. Che, y el carnaval, porque ocupó un montonazo de tu vida, ¿no? ¿Qué le da el carnaval? ¿De qué te nutris del carnaval para el trabajo? ¿Qué agarras del carnaval para el laburo? Yo creo que el carnaval... ¿Para el laburo en la tele? Yo creo que el carnaval, si vos lo estudiás bien, digo, a ver, hasta inconscientemente aprendés. El carnaval te enseña muchísimas cosas. ¿Eso de qué año es? Eso es Cíngaros. 2019. Estaba un poquito gordito, ¿no? Estaba, estaba, sí. Estaba gordito. Había, bueno, había dejado de fumar. Ah, bueno, por eso. Por la operación y, bueno, me sumé como 10 kilos. Sí, como 10 kilos, sí. Sí, sí. Este a Panchito. Sí, pero no, yo te decía, toda tu experiencia del carnaval, que lo tenés en la sangre y seguramente cuando podés haces un toquecito, vas y venís. Digo, pero ¿qué te enseñó para el histrionismo, me imagino? Hay un montón de cualidades que te da el carnaval que sirven para tu trabajo de todos los días ahí en el programa, ¿no? El carnaval es una gran escuela para trabajar en cualquier lugar que te toque y además para, la palabra, la frase sería salir del paso. O sea, vos en carnaval tenés que tener, tenés que estar muy despierto como para poder solucionar cualquier cosa que te pase. Desde, yo me acuerdo que en los años que, primero que salía en Clappers, íbamos a un tablado en Sallago, que vos estabas actuando y de repente pasaba el tren y tenés que parar. Seguro. Vos decís, ¿cómo? Vos decís a alguien. Ah, tenés que esperar que pasara el tren para seguir. Seguro, vos le decís a alguien a Argentina, por ejemplo, no, parábamos, pasaba el tren y seguíamos. O si no, venía el chiste, ¿entendés? Bueno, ponemos el tren. Era muy... De repente ibas a tablados que tenías un micrófono solo. Ahora la tecnología ha hecho que el carnaval se haya modernizado muchísimo. Pero esa cosa de la impronta que vos debés tener para sobrellevar cualquier inconveniente te la da al carnaval. Che, ¿y qué tenés ganas de hacer? Irme de vacaciones. Porque, bueno, da la sensación que has hecho de todo, ¿viste? Has trabajado en la tele, has trabajado en el carnaval, en el teatro, has tenido la posibilidad de trabajar en la República Argentina, de conocer estrellas, es decir... Podría hacer cine. Eso está bueno. Un papel chiquito igual, no importa. Sí, ¿te gustaría, capaz? Exacto. Mirá que flaquito. ¿Y eso es acá? Pizza. Pizza Carballo. Estos son los domingos. Los domingos iba esto, ¿no? El primer año, sábado de noche. Sábado de noche. Y después pasamos a los domingos al mediodía. Ahí está Fernanda, el cuerpo de baile de Jean-Claude. Por eso, la verdad es que has buceado todos los formatos. Te falta un noticiero. ¿Sabés qué quiero hacer? No, no, noticiero no. No soy tan atrevido. Pero, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? La verdad, te voy a ser sincero. ¿Sabés qué me gustaría hacer? ¿Qué te gustaría? Me gustaría hacer un programa como PH. ¿Un? Un programa como PH. Está buenísimo. Me encanta. Está buenísimo. Me muero. Me encantaría hacer ese programa. ¿De verdad? Sí. Obviamente me van a decir, ah, siempre copiando. No, no, pero está bueno. En vez de ríos me van a decir, cundesos, pero a mí no me importa. Está buenísimo. Me encantaría. Es un formato. ¿Viste cómo lo están haciendo ahora con la distancia del coronavirus? Sí. A pantalla ahí. Está tremendo. Está genial. No, está buenísimo. Sí. Vamos a cintar para que lo hagas. A mí me encantaría. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuando pase la tormenta del COVID, ojalá que, bueno, podamos salir rápida de esta y que la recesión no nos golpe tantos. Ojalá. La recesión no solo del Uruguay, del mundo. La economía está complicada, pero bueno, hay que tener una visión. Creo que lo estamos haciendo bien. Sí, ¿no? Me parece que sí. Vamos a ver. Yo el otro día hablaba con unos médicos y me decían que, bueno, que los pronósticos están bien y hay que tener confianza, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa en los finales de este mes y ahí capaz que ya empezamos a salir de la tormenta. Algunos dicen que esta semana y la que viene son las más complicadas. Sí. Esperemos llevarlo bien. Te agradezco muchísimo que hayas venido y que hayas abierto tu corazón. Beso a toda mi familia que se madrugaran todos. Terminan siempre acostaditos. Sí, pero no es tan temprano, son las 10 de la mañana casi. No, ahora no. No, pero en serio, que hayas hablado de tu vida personal y que te hayas animado a contar. Cuando se siente cómodo, uno va a hablar de todo. Sí, lo mismo digo. Muchas gracias porque sos un cra y te mereces que te vaya como te va. Muchas gracias. Y aún más, PH Uruguay. Ojalá. Dale. Felicitaciones por el programa. Gracias, querido. Charonate. Ese la llevas hasta, ¿no? Ah, sí, la llevo siempre. Charonate.